Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Tiene más de 250 licencias y el topo es 24. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de la fin de día que tenemos. Sí. Acuérdate, papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los físicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso Clarín crece durante esos años como ningún otro día. Viene el fin de semana un aviso a donde el grupo Clarín dice TN puede desaparecer. TN puede desaparecer si se sanciona la nueva ley de medios CAP. Más allá de que esto es mentira, porque no es así, si ustedes ven la ley de radiodifusión se van a dar cuenta que lo que pasa es que vos no podés tener un cable y un canal de aire a la vez. Te hace revolcar en tus pobres triunfos, cuidado tía, busquen todos confianza, ese pañuelo que es de seda francesa, cuidado chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza, soy su padre y les voy a explicar. ...de izquierda, que ahora están absolutamente desencajados y que una de las personas que personifica eso casualmente es Jorge Lanata. ¿De qué lado te ponés? Es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. ¿Es Clarín? Sí. Pobrecito Clarín, Lanata está del tomate, hay que decirle así. ¿Es elegante, Jorge? Muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. Sí, es Clarín. Clarín yo creo que no soporta que no le tengan miedo. ¿Viste? Cuando encuentran gente que no les tiene miedo, se enloquecen, o sea, no pueden creer. ¿Cómo no nos tiene miedo, no? Que Clarín ha estado con todos los gobiernos, con la dictadura militar, con cada uno de los gobiernos democráticos en distintas épocas. Ha obtenido prebendas de todos los gobiernos. Radio Mitre lo obtuvo de Alfonsín, Canal 13 de Menem, la fusión multicanal cablevisión de Kirchner, papel prensa de Videla. Entonces, no sé, que Clarín me corra por la izquierda es realmente... Yo pienso de base de un peratudo. Gracias. Yo pienso de base de un peratudo. Yo pienso de base de un peratudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien, peratudo? Y no sé, sale por televisión. No sé, sale por televisión. No sé, sale por televisión.